Pa' buscar dinero yo no pongo pero y por eso me esmero, por eso me esmero Durigo es miguero, soy regal rapero, no soy ningún ñero Soy más que sincero, prospero y espero no ser embustero Canto lo que quiero y mis sueños representan mi valentero Money, 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 pa' gastarlo con la niña y los homies Y una ni boleta pa' que me entone Y se piquen tú, se acuerde, bocone rápido, los pongo de cabrones Ese no es el caso, igual caso es que quiero money Haciendo otra cosa, hielo, pues ese es mi hobby No intenté frenarme, niga, pa' que te detone Quiero money, 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 pa' gastarlo con la niña y los homies Y una ni boleta pa' que me entone Y se piquen tú, se acuerde, bocone rápido, los pongo de cabrones Ese no es el caso, igual caso es que quiero money Haciendo otra cosa, hielo, pues ese es mi hobby No intenté frenarme, niga, pa' que te detone Me gusta el track, el bombón y la caja Me desplazo activo siempre con las gafas Me gusta tu jeva y a mi casa baja Y tu pendiente siempre de que echame paja Loco me dan gris a río, ja, ja, ja Ustedes mantenidos que nunca trabajan Siempre criticando lo que jota Saca cocaína que entra en tu cerebro en caja Puedes criticarme, puedo destrozar Te voy a relajarme, aquí viajar a mal Que puedes retorcerte, que incluso picarte Yo hago un buen track y para mí es un arte No soy ningún gajo, le meto bastante Su nivel está bajo y no para retarme Vayan a bachar y a pabes, se hacen algo Y de nuevo los violé, pueden disculparme Le puedo enseñar como se case Trae lanzar una puta metralla en el bombo Y claro, recuerda que el coyote por más trampa Que hizo al correr camino, no pudo alcanzar Así que coño, ya dejen la gafeta Pa' mí que ustedes les juega la soledad Peguen su tiro, marico, una puñalada Pero a mi fucking vida, ya déjale en paz Money, 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 money Con la niña y los homies Ani, pa' que me entone Mesdames et messieurs Tu es la cuerda, bofones Y de nuevo los violé, pueden decir que el coyote, 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 que el Yo cito cuidar más más que la que me bendice a mí siempre La que está pendiente de mí todo el año de enero a diciembre Permíteme hacer los billetes pa' montar la que en algo bien Que tenga su casa y dejarla forrada con mucho de cien Esto, da muchas veces que un momento Tu niña lo quiere tener bien adentro Y yo mi bravo lacra siempre ando contento Claro que hago trampa para que te miento Mira azúcar roja en mi estacionamiento Cogerá tu jeva en mi entretenimiento Hasta por ti lo siento y mi convuelto siento Que exportan las bichas debajo del asiento Este más buscado que el chapo Somos unos malditos capos malacra Calmar un bate creepy en la cara de un paco Mientras de ran los atrapos venimos matando sapos Porque descartando bruja punta Rack que me destaco Es el king del track que te habla despertado Para dejarle los cachos incrustados Rimos demasiado hasta sueno pasado Con la lacra en monte produciendo un lado Plata, plata, plata Quiero money pero empaca Detrás soy la puta rata Y acá B-Way lo opaca Placa, 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 placa Te de tono como rata Tu vida está muy barata Mejor es por todo el resto Ya canta money Money, 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 money Pa' gastarlo con la niñi low homie Y unha titboleta pa' que me entones YA PEEPEN Tu ESE CUERDE Y desICUEL DE BOCMONES RAPIDO L0UCO HUE CARBRONE Ese no es el cazaga Caz deciding que quiero money Haciendo otra cosa россий oala JLEPIS ese es mi hobby, no intentes frenarme n*** pa' que te detone, quiero money, 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 pa' gastarlo con la niña y los homies, y un animaleta pa' que me entones, y se piquen pues se acuerde bocones, rapido loco, buen cabrones, ese no es el caso igual caso que quiero money, haciendo trago en hielo, pues ese es mi hobby, no intentes frenarme n*** pa' que te detone, Jota n***a, Jordan la produce, Angel, Du D1P, el Venecer Estudio, Du D1 negro, hijo negro, buah, psca, buah